Meganoticias Torreón Le agradezco mucho que nos acompañe en este inicio de fin de semana. Gracias por estar con nosotros en Olla de Grillos a fondo. En esta ocasión, como usted lo sabe y como lo hemos venido haciendo a lo largo de las últimas semanas, hemos estado prestando el espacio a los diferentes candidatos o aspirantes a los diferentes puestos de elección. Estamos prácticamente a tres semanas de entrada del proceso electoral en el que entraremos en un proceso de reflexión, claro está, para poder tomar la decisión por quién votar. En el caso de Coahuila, usted ya sabe, los ha ido conociendo, ya sea a través de los espectaculares, sus testimonios, sus propias versiones, en fin. Y en este programa lo que hemos hecho es un esfuerzo por presentarle a aquellos aspirantes que han pedido el espacio, que se han acercado, para que den su punto de vista o su observación sobre el proceso electoral y lo que ellos o por qué quieren el voto. Antes de entrar de lleno a las entrevistas o a la presentación que cada uno de ellos ha hecho de manera autónoma, quiero antes mandar un saludo muy cariñoso y afectuoso a los familiares de mi compañero Juan Antonio Ayala. Juan Antonio Ayala fue un buen amigo, un gran colaborador también de este espacio, un amigo personal también, un periodista a quien le tengo un profundo cariño y respeto. Él trabajó en Televisa, fue compañero mío en diferentes ocasiones y en diferentes programas y recientemente me he enterado de su fallecimiento. Desde aquí mandamos un saludo afectuoso a toda su familia, cariñoso y naturalmente con el deseo de que Juan Antonio se encuentre en un mejor lugar y siempre nuestro cariño y agradecimiento a este compañero, colega periodista, que hoy descanse en paz. Dicho esto, si nos lo permite, pues bueno, hacemos una pausa y entramos de lleno a las participaciones de los candidatos en esta semana. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández Hay momentos en que toda sociedad debe hacer un alto del camino y replantear sus códigos de conducta. Varias estampas de la clase política, empresarial y sociedad dibujan esa espiral de degradación en la que estamos. Tres jóvenes asesinados cuando deciden viajar a este país para poder surfear a unas olas, la barbarie en pleno. Una persona que aprovecha el descuido de una empresa al ofertar por error un par de aretes de diamantes. Lejos de aceptar un acuerdo razonable y entender el error, se aprovecha pagando solo unos pesos, abuso y ventaja. Un presidente que expone el excarnio a una mujer, viuda y opuesta a su ideología, por un supuesto abuso en el cobro de su pensión. Ausentes prudencia y mesura, presentes mezquindad y saña. Un empresario de medios de ese capitalismo de cuates que talla su ventaja a una sociedad agraviada por la riqueza insultante en un país de pobres. Falta de empatía social, estampas de una sociedad enferma que le urgen nuevos códigos de conducta. Y bueno, en esta ocasión le doy la bienvenida y me da mucho gusto poder saludar a un buen amigo de mucho tiempo. Joven, político pues, porque parece mentira, pero estás muy joven, pero ya tienes rato en esto, ¿verdad, Hugo? Ya, desde el 2008 empezamos tocando puertas, repartiendo dípticos, como todo mundo lo hacemos cuando empezamos dentro de la política y con mucho gusto estar aquí. No, hombre, Hugo, al contrario, gracias. Candidato a diputado federal, ahora por esa alianza, PRI, PAN, PRD, para el Distrito 06. Así es. De Torreo. El Distrito 6 de Torreo. ¿Cuál es el Distrito 6? Si tú agarras el Boulevard Revolución y el Teclaguna, ahí, para que te des un parámetro, ahí inicia, te vas rumbo a Peñoles, todo aquello de Santiago Ramírez, Lázaro Cárdenas, Eduardo Guerra, todas esas colonias que están por allá. Y termina por acá, termina en Rancho Alegre, termina en La Perla, Monterreal, toda aquella área. Nos toca el ejido más lejano, Nuevo Meleras, que colinda con Matamoros, es un ejido muy pequeño. Y por este lado te vas por toda la Revolución y en Nuevo Torreón, Las Torres, Nueva California, Ciudad Nazas, todo eso te agarra hasta llegar a Sol de Oriente, a los límites con Matamoros. O sea, que abarcas un sector muy grande y además sectores de nivel socioeconómico diversos, ¿no? Así es. Yo diría que era clase media consolidada, pero no, abarcas también zonas de más bajo nivel y en fin, ¿no? Así es. Y rural incluso, ¿no? Sí, tenemos rural, como los ejidos, tenemos zonas de invasión también, donde hay mucha necesidad, tenemos colonias de interés social, tenemos el campestre, La Rosita, tenemos de todo tipo de población y a todos tenemos que representarlos. Y dime algo, ¿tienes ya un diagnóstico claro de lo que es tu distrito, de las carencias de ahí y de lo que podrías hacer en caso de ganar? Sí, tengo un diagnóstico más que claro. Yo ya fui diputado por el distrito 11, ya fui diputado local por el distrito 10 y tenemos un diagnóstico muy amplio. Sabemos que hace falta el pavimento, sabemos que hace falta drenajes pluviales, sabemos dónde hay falta de agua, sabemos exactamente lo que se necesita. Yo como diputado lo que tengo que hacer es ir a México a buscar ese presupuesto. Hoy está muy golpeado el presupuesto de Torreón y de Coahuila y tenemos que ir a México a buscar el presupuesto para seguridad. Hoy el gobierno del estado le mete su bolsa para el tema de seguridad. Hoy el gobierno municipal le mete su bolsa para el tema de seguridad y tenemos que ir a México a buscar esos presupuestos, no nada más para seguridad, sino también para infraestructura. Oye Hugo, he sabido y hemos platicado infinidad de veces que no solo es ir a la ciudad de México, sino es saber qué puertas tocar y cómo tocarlas. ¿Sabes tocar esas puertas? Así es, aquí en el gobierno del estado y en el gobierno municipal hemos tocado las puertas, hemos llevado el sentir ciudadano y hemos logrado muchos avances en algunas colonias, techumbres, pavimentos, drenajes, hemos traído también apoyo para que puedan venir algunas vialidades para el tema de la inversión. Sí las sabemos tocar. Yo siempre les he dicho que un buen diputado lo que tiene que hacer es hacer leyes, reformar leyes, pero también que sea un gran gestor de la ciudadanía. La ciudadanía hoy necesita un gestor que pueda ser ese punto de encuentro entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para sacar adelante tantas necesidades que tenemos. A ver Hugo, ¿estarás de acuerdo conmigo? Te guste o no te guste que finalmente se enfrentan a un adversario formidable y aunque es cierto que Coahuila es un bastión muy pirista, muy consolidado, sí tienes la presión de lo que es el movimiento morena como tal. Así es, pero la verdad yo he visto a mucha gente muy decepcionada en estos seis años. Yo toco las puertas y me dicen, hace seis años votamos por una esperanza que nunca llegó, hace seis años votamos por un país que nos prometieron que no es así y hoy veo a la gente muy metida con Xochitl, muy metida con nosotros, la gente quiere seguir segura, saben que los gobiernos piristas han hecho muy buen trabajo en tema de seguridad y la gente quiere empleo bien pagado y saben que la herramienta, la herramienta o la fórmula más bien, la fórmula perfecta para eso, pues es que el gobierno del estado, el gobierno municipal, los diputados y senadores sean del mismo partido para que nos podamos poner de acuerdo y traer más y mejores inversiones. Hay que aprovechar hoy más que nada el NIR Shoring para poder traer empleo bien pagado. Yo le digo a lo que le digo a la gente en las colonias cuando los visito, no hay mejor programa social que un empleo bien pagado. Cuando la recita trae dinero en la bolsa, a todos nos va bien. A todos nos va bien. A ver, nada más por cuestiones elementales de esta conversación, ¿qué hace un diputado? ¿Qué es lo que hace un diputado que lo hace diferente de un alcalde o que lo hace de un regidor o de un gobernador incluso? O de un senador. O de un senador, claro, claro. Por ejemplo, los senadores no aprueban los presupuestos, el presupuesto de egresos. Entonces, vamos nosotros a México a aprobarlo y vamos a defender a nuestro distrito y a defender a nuestro estado para que sean presupuestos justos y equitativos. Hoy yo les digo que somos el 2.5% de la población. Somos muy pocos coahuilenses, pero generamos el 4% del Producto Interno Bruto. Es un estado productivo que hoy lo que necesita es que también le den apoyo de parte de la federación para que podamos seguir siendo productivos. También reformamos leyes, aprobamos leyes, todas las iniciativas de ley que se presenten allá. Yo también hago un compromiso muy claro con todos los coahuilenses y todos los torreonenses, que ninguna iniciativa que dañe a Coahuila o que dañe a Torreón, la economía de Torreón o la seguridad de Torreón, pues la vamos a pasar. Vamos a estar siendo muy firmes para que a Torreón y a Coahuila le vaya muy bien. ¿Y cuál es tu estrategia en cuanto a cómo acercarte al ciudadano? ¿Qué has...? ¿Casa puerta por puerta? ¿En las calles? ¿Qué has hecho? Platícanos. Fíjate que traemos una campaña muy intensa, son 90 días de campaña, muchos días de campaña, pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Nosotros siempre hemos estado en los barrios, las colonias y los ejidos y lo que estamos haciendo por la mañana, tenemos desayunos con la sociedad civil, luego vamos a medios de comunicación, vamos con adultos mayores. En la mañana se me ha facilitado poder encontrar a los adultos mayores, hacemos reuniones con ellos y platicamos con ellos y por las tardes tocar puertas. Toca, toca. Andamos tocando todas las puertas, llevando nuestra propuesta. Mi suplente Héctor Estrada por un lado, mi esposa Vita por otro lado y yo por otro lado, para llegar a más y más ciudadanos. ¿Y si sientes ambiente a favor? Sí, la verdad. ¿O sea, tocas la puerta y te reciben bien o no te cierran la puerta? La verdad, he tocado las puertas, me ha topado mucha gente conocida que sí reconoce que Hugo sí regresa, que sí estamos en los barrios, los ejidos y las colonias. Me ha topado gente indecisa con los que hemos estado platicando, también me ha topado gente en contra, la menor cantidad de gente en contra, pero sí se siente un ambiente a favor, se siente un ambiente de que la gente quiere probar ahora con Xochitl, quiere ver si los ciudadanos sienten que hoy está la oportunidad con Xochitl de tener un gobierno muy ciudadano. Sí sienten a Xochitl ciudadana, sí nos sienten a nosotros como que hemos hecho buenos gobiernos, reconocen en Manolo Jiménez un buen gobierno, algo que hay que destacar, se va Miguel Riquelme, entra Manolo Jiménez y sigue la seguridad, y sigue la generación de empleos. En otros estados, cuando hay cambio de gobierno, por atrás va entrando la inseguridad, o hay cambios drásticos. Aquí no, aquí hemos seguido por el buen rumbo, y qué más reconocimiento a un buen gobierno como el de Miguel Riquelme, que ir en la boleta, es algo inédito. Claro, interesante la cuestión, porque es cierto, se reconoce el tema de la seguridad como uno de los grandes activos de Coahuila en este momento, en un país donde la gran mayoría de los estados están emproblemados, y Coahuila de una u otra manera sigue siendo un estado blindado. Y hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo, claro. Pues tienes dos, tres minutos para dar tu mensaje de por qué votar por ti, no me lo digas a mí, díceselo a la gente que te ve y que te sintoniza y adelante. Pues muchísimas gracias por el espacio. ¿Por qué Hugo Dávila quiere ser diputado? Hugo Dávila quiere ser diputado por lo que más queremos nosotros, que son nuestras familias, que son nuestros hijos. Yo quiero ir a México a partirme el alma para que Coahuila siga seguro y para que Torreón tenga un buen ritmo. Yo quiero ir allá a pelear los presupuestos que sean necesarios para que podamos generar la atracción de empleo. Para mí, lo más importante es que podamos tener la generación de empleo, que por fin detonemos lo que realmente somos, la perla económica de la laguna. Hoy con el Nearshoring tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de ponernos todos de acuerdo para detonar el crecimiento económico de la laguna y para que a Torreón le siga yendo muy bien. Pues Hugo, la mejor de las suertes, como se lo deseamos también a todos los que participan en esta contienda y la invitación para que sigas viniendo, el espacio está abierto. Encantado. Para que lo aproveches en la medida de las posibilidades de tu campaña, que sé que es una campaña más de piso, ahora sí como dicen, de tenis, ¿verdad? De tenis, de tierra. Y de tierra, pero están abiertas las puertas. Te lo agradezco mucho. Y ya estaremos pendientes del proceso electoral. Gracias por haber venido. Gracias. Conmigo en esta ocasión, aquí con Hugo Dávila, en su caridad de candidato a diputado federal por el PRI-PAN PRD para el Distrito 06, para una diputación federal. Continuamos con más participaciones después de la pausa. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández. Hay momentos en que toda sociedad debe hacer un alto del camino y replantear sus códigos de conducta. Varias estampas de la clase política, empresarial y sociedad dibujan esa espiral de degradación en la que estamos. Tres jóvenes asesinados cuando deciden viajar a este país para poder surfear a unas olas, la barbarie en pleno. Una persona que aprovecha el descuido de una empresa al ofertar por error un par de aretes de diamantes. Lejos de aceptar un acuerdo razonable y entender el error, se aprovecha pagando solo unos pesos, abuso y ventaja. Un presidente que expone el excarnio a una mujer viuda y opuesta a su ideología por un supuesto abuso en el cobro de su pensión. Ausentes prudencia y mesura, presentes mezquindad y saña. Un empresario de medios de ese capitalismo de cuates que talla su ventaja a una sociedad agraviada por la riqueza insultante en un país de pobres. Falta de empatía social. Estampas de una sociedad enferma que le urgen nuevos códigos de conducta. Bueno, regresamos aquí al estudio y me da muchísimo gusto recibir un buen amigo, amigo de este programa, aunque la verdad casi siempre desde la beta deportiva, ¿verdad? Así es. Cristian, bienvenido, bienvenido, Cristian Mijares, no necesita presentación. Uno de los deportistas más destacados que tenemos en México y en la región. Todo un orgullo. Tu, tu historial, tu. Y además me dijeron, trátenlo bien porque luego le da por tirar trancasos. Me gustaban mal los otros trancasos. Y si no le haga preguntas muy incómodas porque le da luego por descontar. No, 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 para nada, ¿cómo crees? Para nada, para nada. Es broma, es broma, claro. Cristian, ahora con esta camiseta en tu caridad de candidato a diputado federal. Así tengo el dato, por el PRI-PAN-PRD. Es correcto, por la coalición, por la alianza, es correcto. Muy bien, pues bienvenido. Gracias. Y por suerte, como se la estamos deseando a todos, la verdad. Es correcto. Y que lo que hacemos es abrir el espacio para escuchar y conocer los perfiles, sobre todo, aunque en tu caso, pues es una figura bastante conocida, bastante aceptada. No creo que ese sea el problema, ¿no? Donde vas ya te ubican y te conocen, ¿no? Y me abren las puertas en todos lados. Estoy muy contento, muy emocionado también, pero también con mucha responsabilidad, porque a donde quiera que nos paramos, a donde quiera que vamos, cualquier colonia, cualquier barrio, cualquier municipio, lo que hemos visitado, la gente me recibe con un gran cariño, con un gran cariño. Y me abren las puertas para poder compartirles un poquito de lo que yo estoy proponiendo, de lo que yo estoy tratando de hacer en esta nueva etapa de mi vida, y estamos bien contentos porque al abrirme las puertas no tengo cómo agradecerles. La verdad, estoy muy contento por eso. No, claro, siempre, claro. Sí, es algo que con humildad se debe reconocer cuando la gente se abre ante uno, y eso se debe de aceptar y reconocer. Me llamó mucho la atención, me estaban platicando algunos de tus asesores, que la estrategia ha sido muy interesante, ¿no? Algo así como, súbete al ring, ¿no? Claro. Preséntate al ring. El ring de las ideas. El ring de las ideas. Es una dinámica que hemos implementado para platicar mucho con los jóvenes. Los jóvenes tienen muchas inquietudes. Nos están platicando demasiado que muchos jóvenes profesionistas, tanto que salen de ingenieros, abogados, arquitectos, y muchísimos jóvenes y señoritas, nos platican mucho de cómo hay trabas para su primer empleo, cómo les piden tantos años de experiencia para poder entrar a un buen trabajo. Y cuando lo logran hacer, con los sueldos muy, muy castigados. Estamos tratando, y en base a esta nueva dinámica que estamos haciendo, que en realidad es muy nueva, y que nos ha gustado mucho y le ha gustado mucho a la gente, el ring de las ideas, estamos escuchándolos, estamos escuchando esas necesidades, estamos escuchando esas problemáticas, estamos escuchando qué es lo que quieren los jóvenes de hoy, que se matan estudiando algunos años en su carrera, y cuando salen egresados no encuentran trabajo, o les ponen muchas trabas. Yo creo que es una de las formas que me ha acercado mucho a la ciudadanía, aparte de estar en los barrios tocando puertas, saludando a la gente de frente, me gusta mucho eso porque siempre lo he venido haciendo. Yo vengo de un barrio, recordemos. Así es que los jóvenes muy emocionados, pero también viciéndonos, compartiéndonos todas estas problemáticas, y en realidad las inquietudes que traen todos ellos. A ver, el ring de las ideas. Entiendo que es un proceso, un ejercicio, en el que lo que estás buscando es escuchar inquietudes. Me hablas de los jóvenes, y si me queda muy claro, también nosotros estamos al tanto de eso, de cómo batallan los jóvenes para conseguir su primer empleo, su empleo formal, y cuando este empleo llega casi siempre es mal pagado. Es correcto. Creo que es una muy buena propuesta. ¿Qué otro tipo, en todo este camino que has tenido en este momento, qué otro tipo de propuestas te han hecho? ¿Qué peticiones te...? Porque luego ven un candidato, un candidato ya no saben si es para alcalde, para gobernador, para diputado, ¿no? Entonces creen que puedes resolver todos los problemas. Es correcto. ¿Qué te piden? Es correcto. ¿Qué más te han pedido? ¿Qué sientes? Aparte de estos jóvenes, las madres solteras. Madres solteras. Mucha madre soltera, con muchas problemáticas también, con muchas necesidades, que tampoco tienen trabajo, o que el marido o el ex marido ya no les cumplió. Muchísimas problemáticas, pero no solamente las madres solteras, también el tema de las mujeres. Ahorita el tema de las mujeres, aparte de que voy, soy el único hombre con todas las candidatas que tenemos, como las diputaciones federales en el Estado, las dos candidatas también al Senado. Yo soy el único hombre, pero la verdad, el escuchar a las mujeres, adultos mayores también, también muchísimo. Estamos haciendo estas dinámicas, estamos haciendo este rin de las ideas, no solamente con jóvenes, con madres solteras, también la tenemos por ahí con adultos mayores, y escucharlos, escuchar a la gente. Aquí estamos escuchando para en sí hacer una agenda legislativa, propuestas, propuestas, todo el mundo trae propuestas, y a veces las propuestas son solamente por ahorita que están en campaña. A ver, Cristian, pero yo tengo esta duda, y te lo planteo con mucha honestidad. Sí, señor. Indudablemente has tenido una trayectoria profesional deportiva muy importante, eres una figura del deporte, una figura conocida y popular, pero ¿te sientes capacitado para estar en política? ¿Te sientes capacitado para poder hacer el papel, en este caso, de ser un diputado federal? Soy una persona tan disciplinada, soy una persona tan trabajadora, una persona tan comprometida con lo que hace, y sin duda alguna, de donde yo vengo, esas necesidades, ese batallar que yo tuve también para salir adelante, todo eso me da la capacidad. Aparte de que tengo un equipo de trabajo impresionante, asesores impresionantes, nada más y nada menos que mi líder política, la señora Leticia Herrera. Imagínate, la señora Presidenta, una gran líder política, que en realidad he aprendido muchísimo de ella. La verdad, tengo el acercamiento con la gente, la aceptación de la gente, y estoy muy comprometido, para ahora no solamente representarlos en un cuadrilatero, sino representarlos en el Congreso y representar y levantar la mano, levantar la mano para nuestro Estado, para nuestra ciudad, para nuestra gente. Estamos bien contentos por eso, y totalmente me siento capacitado. Qué bien, pues estaremos muy atentos a cómo vaya evolucionando, Cristian, tu campaña, que entiendo es una campaña de piso, ¿verdad? Totalmente. Ahora sí vas tocando de round por round. Y me encanta eso también, te digo por qué, Víctor Hugo, porque colonia que voy, barrio que voy, incluso municipio que voy, siempre encuentro gente conocida, hay gente conocida de mi familia, y gente que me conoció de niño, y gente que conoce a mi madre, o sea, es impresionante. ¿Dónde te formaste tú? Yo me formé en el Cepelín, Julián Francisco González de la Vega, ahí es donde, en la jabonera, entre la jabonera, el Cepelín, las cuadras, en el barrio. Yo desde ahí vengo, yo de ahí me formé, nunca me he olvidado de mis raíces, al contrario, yo soy de ahí, vengo desde muy abajo, y a base de la cultura del esfuerzo, del trabajo, gracias a Dios, logré sobresalir, ser el mejor del mundo en cuatro ocasiones en el deporte, y esa disciplina, o esa escuela, o esa enseñanza que me dejó a mí el deporte, es lo que estoy implementando, e implemento en mi vida siempre, siempre quiero ser el mejor, y siempre quiero estar cercano a la gente, y siempre quiero ser y trabajar tan disciplinado, que fue lo que me dejó el bonito deporte, ¿para qué? Para representar a mi gente, ahora lo voy a representar, no solamente en un cuadrilátero, como ya lo hice, sino representarlo en un congreso, representarlo también, y defender, defender también a nuestra gente. Y veo que tus logos son guantes, ¿verdad? Claro, pues imagínate, son unos guantes, son unos guantes aquí. No sé si la cámara lo puede ver, vamos para saber, identificarlo. En Gómez Palacio, el campeón eres tú. Aquí en Gómez Palacio, el campeón eres tú. Claro, claro, porque somos aspiracionales todos, porque todos tenemos talentos, y porque en Gómez Palacio, en Durango, y en toda la comarca lagunera, hay tantos talentos deportivos también, que desgraciadamente, que no tienen cuenta con el apoyo, para poder sobresalir en sus carreras, vamos a buscar también eso, voy a apoyar demasiado el deporte, porque es mi tema, porque es lo que a mí me sacó de las calles, es lo que a mí me hizo una persona que aprendió muchísimo en la vida. O sea, ¿qué? El deporte lo he estado. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 42 años. Bueno, te has hecho un niño todavía, 42 años. ¿Y sabes por qué me siento grande? Porque ya era un veterano para el BOG, me retiré por veterano, y la verdad, y es un tema también psicológico, que a los deportistas, a los 35, de 35 para arriba, ya eres un viejo y un veterano, y eso también psicológicamente te afecta un poquito, porque, espérame, estoy empezando en mi vida, y en el deporte ya era un veterano. Sin ofender, ni mucho menos, ni mucho menos comparar, pero cada vez que cuando platico contigo, ¿cómo me evocas a este otro boxeador con el que estuvimos, hombre, que dio su conferencia aquí en Metrucán? A Finito López. A Finito López. Mi amigo, gran amigo Finito López, y un gran ejemplo, porque aparte de ser un récord Guinness, e irse invicto, ninguna derrota en su carrera, más que un empate, es un gran conferencista. Sí, ¿cómo no? Es el prototipo. Muy motivador. Muy motivador, y aparte, es el gran ejemplo, no solamente como deportista, un gran ejemplo como persona, porque se prepara, porque lee mucho, y porque sabe demasiado. Es un gran ejemplo para mí, Ricardo Finito López. Pues, haz de cuenta que veo el perfil de Finito López en ti también, ¿eh? Tratamos de prepararnos, tratamos de prepararnos, y aparte de motivado, te lo vuelvo a repetir, soy una persona muy disciplinada, y siempre quiero ser el mejor, o busco ser el mejor en lo que estoy, oye, ahora estoy preparándome, ahora estoy trabajando, bien cercano a la gente, y lo más importante, la gente ya se aburrió, ya se cansó de ver al político de toda la vida. Ahora quiere ver gente ciudadana, gente cercana a ellos, y gracias a Dios yo lo estoy haciendo, y lo he venido haciendo desde antes de que haya incursionado aquí en la política. Pues, te agradezco mucho que hayas aceptado venir. No, hombre, al contrario. Tenía mucho interés de saludarte y platicar contigo, y pues vamos a dejar, tienes un minuto, un minuto treinta para mandar un mensaje, ¿qué les dirías? Primera, primeramente que nada, es agradecer a toda mi gente por la aceptación que me ha dado, tanto en Gómez Palacio como en todo nuestro Distrito 02, diez municipios que lo conforman, y solamente yo soy un ciudadano, soy un ciudadano que viene a trabajar por ustedes, soy un ciudadano disciplinado, un ciudadano con muchísimos valores que me dio mi familia, y yo vengo a trabajar disciplinado para lograr cosas grandes, y bajar mucho, mucho apoyo, mucho recurso para nuestro Estado, para nuestro Gómez Palacio, y para nuestro Distrito 02. Gracias. Ni duda de que vas a hacer un muy buen trabajo. Gracias. Qué gusto verte acá, ya después de tantas entrevistas deportivas, ahora conocerte en este plano, que es un plano nuevo en tu vida profesional. Totalmente. Y esperemos que tengas la aceptación que tú mismo estás buscando y deseando. Muchas gracias. Y al igual que a los otros aspirantes, pues te deseamos suerte, ¿no? Muchísimas gracias. Y digo al igual que a los otros aspirantes, porque tenemos la obligación. Todos tenemos derecho a parte. De ser lo más escrupulosos en este sentido. Claro. Y la puerta está abierta también para quienes quieran visitar este espacio. Pero esta es tu casa. Gracias. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Desde el Bastión Deportivo, y ahora desde esta nueva empresa que ahora estás iniciando, y que estaremos atentos a cómo evoluciona. Muchísimas gracias. Cristian Mijares, qué gusto. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos, tenemos más que conversar. Muy buen día. Pues quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todas las mamás. Todas las mamás aquí de Torreón, de México, porque la mujer, la mamá, es la estructura más importante dentro de la familia. Es el pilar de la familia. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, aprovechar para mandarles un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, y decirles que cuentan con Cuco Sandoval como un político que va a trabajar en pro de la mujer, en beneficio de la mujer, pero también en beneficio de algo que a la mamá le interesa muchísimo, que es el futuro de sus hijos. Soy un candidato que está comprometido con la niñez, con la juventud, y estoy trabajando para que ellos tengan un mejor futuro. Vamos a darle, por ejemplo, a los niños y a las niñas, beca, una beca universal, a todas las niñas y niños desde kinder, primaria y secundaria, para que puedan seguir estudiando, para que ellos desde la educación tengan una oportunidad de desarrollo, que vean dentro de la educación un futuro estable para las niñas y los niños. Claudia Sheinmon y Cuco Sandoval, vamos a trabajar, ella desde el gobierno federal, y yo desde la Cámara de Diputados, para traer beneficios a lo que las mamás más quieren, que son sus hijos. Entonces, siéntanse respaldadas, siéntanse escuchadas y atendidas por Refugio Sandoval y por Claudia Sheinmon, porque a las mamás de México les va a ir muy bien con la 4T. Vamos a trabajar también para darle a las mujeres pensión, pensión desde los 60 años, como un reconocimiento a todo el esfuerzo, todo el trabajo que han venido haciendo durante décadas. Las mujeres trabajan en casa y trabajan en sus trabajos del día a día, en su chamba de día a día, y eso muchas veces no se reconoce. Lo que estamos buscando con esta pensión desde los 60 años es un reconocimiento para ellas. Recuerden que Cuco Sandoval es un político de territorio, soy un hombre comprometido con el distrito, conozco el distrito perfectamente, ya lo recorrí, llevamos más de 70 días de campaña, y en estos 70 días no hemos parado un solo día. Y así seguiré el resto de los días de campaña que me quedan, porque quiero llegar a cada ciudadano de Torreón llevándoles propuestas, llevándoles un mensaje, escuchándolos, atendiéndoles y resolviéndoles desde este momento. Porque los ciudadanos demandan, entre muchas cosas, que los candidatos estemos cercanos a ellos y que una vez que tomemos protesta, cuando nos elijan con su voto, pues que regresemos a las colonias. Y ese es mi compromiso. Por eso yo puse a disposición de todas y todos ustedes Casa Cuco. Casa Cuco es una casa de gestoría de última generación en la que vamos a tener atención directa e inmediata para los ciudadanos de aquí de Torreón, en el que van a saber qué anda haciendo Cuco, cuántas iniciativas presentó Cuco, qué leyes ya se le aprobaron o no, a qué colonias ha regresado Cuco, a qué colonias va a regresar próximamente y en qué fechas. Esto por un lado. Pero por otro lado, en Casa Cuco van a encontrar ustedes la atención para darles asesoría y que sepan qué se necesita para algún programa federal, qué se necesita para incluso programas estatales o municipales. Eso es información de primera mano con asesoría y acompañamiento en cualquier trámite que ustedes quieran hacer en los tres niveles de gobierno. Acuérdense que soy un político que trabaja en equipo, no soy un político que pelea. Entonces, trabajando en equipo, voy a tener resultados y voy a hacer un puente para ustedes en Torreón, en Coahuila y en México. Sé trabajar en equipo, lo que necesito es que ustedes me den su confianza el 2 de junio, que me contraten, que me contraten con su voto para demostrarles con trabajo, con compromiso, con conocimiento y con la experiencia que tengo que podemos estar mejor aquí en Torreón. Voy a trabajar por Torreón porque quiero a Torreón, porque soy de Torreón, aquí he vivido toda mi vida, aquí quiero casarme, aquí quiero tener mi familia y aquí quiero morir. Cuando Dios me llame de este mundo, quiero dejar un Torreón mejor para las próximas generaciones. Estoy comprometido con Torreón, estoy comprometido en este caso con el Distrito 5. Espero que me den su confianza y que me contraten con su voto el 2 de junio. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Ánimo. ¡Suscríbete al canal!